¿Qué pasa criminales? Banda, los recoditos, me sobras... no, me sobrabas, me sobrabas, tú. Lío, aquí hay lío. Debo decirte que no me da gusto verte. Y no me salgas con que todavía me quieres. Que no superas, que te hago falta. Si yo esperaba no volver a ver tu cara. Y le preguntas que por qué dejé de amarte. Que ya mis ojos no te miran como antes. No me interesa volver contigo. Si ya olvidaste te recuerdo los motivos. A ver, ¿cuáles son? No hay llaman de estos. 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 Como un tonto me humillaba. Qué fuerte. Con que algo me faltaba. Mal descubriré con tu actitud. Qué cabruda. Porque al fin de cuentas. A mí nada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. Bien, bien. Me sobrabas tú. Y solamente me sobrabas tú, chiquitita. Según tu boca me faltaba más por darte. Qué fuerte me da esto. Cuando lo único que hice fue entregarme cualquier detalle. Nunca era suficiente. Por más que quise nunca pude complacerte. Según tu boca nunca fui lo que esperabas. Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba. Por darte gusto como un tonto me humillaba. Y tú te te rica con que algo me faltaba. No, encima. Y tú te rica con tu actitud que el fin de cuentas. A mí nada me faltaba. Más bien me sobrabas tú. Qué buena canción y qué buen videoclip. Me ha tenido como bien atrapada el videoclip. Me ha tenido como absorta. Me ha gustado, me ha gustado. Y que haya terminado así. La verdad es que el título no imaginaba por dónde podía ir. Muy buena canción. Gracias por estar ahí. Nos vemos ahora sin de reacción. Chao.